Dígame por qué le da risa. Está chiquitico, ¿no? ¡Wow! ¿Esto es para cuántas personas? Esto es para dos o tres personas. Aquí está Venezuela. ¡Dos! ¡Jamás! Este restaurante se llama El Ávila, es venezolano y queda en momentum. Y aquí todos los platos son grandes, como esta tabla de arepas y tequeños, donde vienen varios sabores, incluyendo la reina pepiada, que es la que siempre todo mundo quiere probar. Tienen un menú keto bastante amplio y de ese menú probamos esta hamburguesa hecha con hongos, a la que yo le pegué un mordisco y estaba buenísima, pero ojo, estas costillas que vienen llegando acá. Son 350 gramos y en una salsa especial con reducción de romero y tapa de dulce. No les puedo explicar el sabor de estas costillas, yo no lo podía creer. Tienen esta hamburguesa que se llama Cuatro Proteínas, pero no la probé yo, la probó su dueño por nosotros. Y la bandeja del inicio del video se llama Bandeja Llanera. Trae cachapa con un montón de queso, carne de res, carne de pollo. Como pueden ver, tienen menú de desayuno, menú keto, tienen un menú de platos ejecutivos. Y nos sorprendieron con estos postres y cafés para salvar el almuerzo. Y para más recomendaciones, jale a comer.